La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Detenciones por venta de droga. Siete detenidos fue el saldo de los nueve allanamientos concretados por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado en Campana y Zárate. Se incautaron armas, droga y dinero. La organización tenía como líder a El 10, quien era secundado por un barra brava de dálmine. La investigación duró nueve meses e incluyó intervenciones telefónicas, seguimiento fotográfico, cámaras ocultas y personal encubierto. Lograron desbaratar una banda de narcotraficantes que operaba en Zárate y Campana, vendiendo cocaína y marihuana. Interviene la Justicia Federal. Charla sobre ataque cerebral. Será este viernes en el Salón Blanco del Consejo Deliberante. Es organizada por la Asociación Neurológica Argentina, el Municipio y la Mutual Vínculos. La jornada comenzará a las 18 y la entrada es libre y gratuita. La charla va a ser el viernes 26, o sea, el próximo viernes, a las 18 horas, en el Salón Blanco del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Campana. La idea es, podamos entender cómo nos tenemos que cuidar, cuáles son las cosas que no debemos hacer y qué tenemos que hacer ante una sospecha. Peregrinación a pie a Luján. Se realizó la última reunión de coordinación general de la peregrinación a pie a Luján. Este año partirá el sábado 3 de noviembre a las 18 desde la Plaza Eduardo Costa. La idea es esa, ¿no? Acompañar, prestar servicio y que el peregrino tenga las mayores comodidades posibles en una multitud que realmente esperamos que sea como la que imaginamos. Asfalto en San Jacinto. El intendente recorrió las obras de asfalto que se están realizando en el barrio San Jacinto. Comenzaron las tareas que dejarán un circuito de tránsito sin tierra de más de 20 cuadras. Estos vecinos tuvieron 40 o 50 años esperando estas obras. Entonces, entiendo que no es la totalidad del barrio, pero cuando uno mira el barrio y tenía solamente una calle asfaltada, hoy va a tener dos calles asfaltadas de punta a punta y un montón de transversales también asfaltadas. Nuevas barreras en San Cayetano. Se colocaron nuevas barreras en el paso a nivel de San Cayetano que ya están funcionando. Están ubicadas en Videgain e Ibarra y cuentan con un sistema moderno y automático que cubren cada mano de circulación vehicular junto con un doble semáforo de señalización lumínica y sonora. Las barreras, además, cuentan con el apoyo de las cámaras de seguridad de monitoreo público del Simopu para complementar la seguridad en el lugar. Encuentro Coral en Viselia. Será este sábado desde las 20. Se presentará el coro del Club Ciudad de Campana y clapa va. Las entradas son gratuitas y se deben retirar de forma anticipada en el teatro desde este jueves de 20 a 21. Muy agradecido y esperemos que todos los años podamos seguir estando en Viselia con propuestas nuevas. Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y la amabilidad de siempre.